Cuando tu mamá es chismosa Cuando le ayudas a tu papá Cuando te acompañan a la farmacia Cuando vas con tu papá A un concierto Cuando te entiendes con tu abuelita Es de Chile, es de Chile, es de Chile No, pero cuando... Es de Chile, es de Chile Es de Chile Cuando tu mamá se queda dormida Cuando te graba tu suegra Quería un video tierno del reencuentro con mi novio Mi suegra Cuando te mandan por los huevos Cuando haces enojar a tu abuelita Que a la abuela no le de que ya no tiene hambre Y no quiere comer Cuando te piden una foto Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en un boxer Y que se me viera un poco la cabeza Ay, no Así tarde Cuando no sale como esperabas Cuando tu abuelita hace de comer Ahorita, ¿por qué esos 5 kilos de albondiga? Me mames el sexo Cuando te la aplican Chill Ah, de chill, de chill Cuando le pides permiso a tu mamá Mamá, me vas a hacerme el septum de la nariz ¿Qué es eso? Pues el piercing Vas a parecer el toro Así con eso Se me ve un perro No, que perro mi, que perro Mira como se ve a ti Así está perro Santa Claus de mi país Santa Claus, eres tú Cuando no te gustan las mañanitas Cuando no te gustan las mañanitas Ojalá Me lleve El diablo Para romperte el corazón Para romperte el corazón Cuando eres como tu mamá Maldita Cuando cocina tu esposa Cuando cocina tu esposa ¿Qué? Cuando es algo tranqui Como cuando dices que va a hacer algo tranquis Cuando vendes tacos Jajaja 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 Cuando vendes tacos Jajaja 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 Técnicas Del futuro Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuando tu papá es anfitrión Cuando eres desconfiada Pues aquí le estaba revisando El pantalón a mi esposo Para ver que traía Y que le voy viendo esto Y dije No mames, ya valió Que lo volteo y es un arcacete Jajaja Cuando eres distraída Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi hermana El teléfono ¿Qué es eso? A ver Espérate Empiezo a desinflarme Se y enojó No abrigo No abrigo Ya se dio cuenta Y también se desinfla Cuando grabas a tu tía Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuando haces enojar a tu abuelito Mi abuela Mi abuela Nos compró sushi Ay sí Sushi Aunque te dé envidia Sushi blanco Sí Nos compró sushi Y a ti Y a nosotros aquí Muriéndonos de hambre Y mi abuela nos compró sushi Muriéndonos de hambre Aunque te dé coraje A ver en lugar de que Cuando te graban un tiktok Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuando te dan consejos Pero cuídate para que estés fuerte Para seguir aguantando tus pinches decepciones Gracias, gracias, eh Vos oye ¿Cómo vas a dejar de comer por alguien, no? No, fue por eso No respiras, gente Tienes que saber comer y poner Ay, ay, muy en el gimnasio y todo Un pinche Déjame en paz No, tienes que comer para aguantar todas las p***as excepciones de todas las p***as Ya siéntese Porque somos 10 c***as Ya siéntese, me está lastimando No, p***as te lastiman ¡Cállas! No, no pasó No, yo nunca lloré, déjame Ay Ya, ya No coma para que estés fuerte y mamalón ¡Cabarón! ¿Tú no me estás... Estás grabando este video? No, fue un tiktok El que rollo razona Esperemos les haya gustado bastante Este videazo Recuerden que ya tenemos unos buenos videazos Para este mes Para que estén ahí Bien al tiro raza todo lo que subimos No olviden seguirnos en nuestra cuenta De Instagram para que vean todas nuestras Historias, lo que hacemos todos los días Como se baña el Sebas Como hace caca el Johnson Así que dan raza Bueno ya saben que los amamos y como ya saben Pórtense bien y bye